Bueno, buenas tardes a todos, tantas caras conocidas. Gracias, Miguel, por estas palabras a las cuales adhiero, suscribo integralmente. Yo quería hacer un poquito de historia, porque viendo acá los que arrancamos, pasaron cuatro años y un poquito, desde que desayunamos una mañana con la doctora Carrió y Ernesto Sánchez. Y empezó este sueño, este sueño que tenían una mayoría de argentinos, de retomar una senda de convivencia sana, democrática, la búsqueda de soluciones para todos los argentinos. Y cuando arrancamos, nos decían que no íbamos a durar ni proceso electoral, que no íbamos a poder convivir gente viniendo de distintos lugares, con distintas historias, porque claramente hay distintas historias en los que iniciamos a la política desde lo que hoy se llama PRO, pero en ese momento era compromiso para el cambio. Distintas historias, los que vienen militando en el radicalismo hace tanto tiempo, lo mismo que la coalición cívica. Y todos esos pronósticos fallaron, como fallan la mayoría de los pronósticos que se hacen en este país. Y la verdad es que no solo consolidamos un buen equipo en la campaña, ganamos la elección, sino que además arrancamos a gobernar un país devastado, un país que realmente arrastraba un nivel de aislamiento que hoy vimos que nos colocaba solamente en una mejor posición que Sudán y Nigeria, en default, sin energía, con un presupuesto que ni siquiera nadie sabía cuánto era el presupuesto público porque no había información seria, confiable a nivel nacional. Y fuimos trabajando en el día a día, entendiendo dónde estábamos parados, transparentando y fortaleciendo el sistema institucional y pasando momentos muy difíciles, muy difíciles, que también sirvieron para conocerlo al senador Pichetto, porque fue uno de los pocos que en esos momentos difíciles priorizó siempre la nación, la gobernabilidad, la responsabilidad de lo que significa conducir un país. Y si ya venía difícil la cosa, en marzo, abril del año pasado, el mundo giró, abandonó el mundo del financiamiento a los mercados emergentes y Argentina era el que más requería de financiamiento para sostener un déficit muy grande, un gasto heredado todavía muy por arriba de nuestras posibilidades. Y cuando viene una, vienen dos. Nos agarró esta sequía, la peor en 50 años. Y entramos en un año largo de realmente vivir el día a día, de pasar a vivir las cosas por mes o por semana a por hora. Y ahí fue otra prueba, otra prueba para que cambiemos, otra prueba muy difícil. Y justamente en estos días, en estas horas que tuvimos, porque bueno, así la vida de despedir al doctor de la Rúa que nos abandonó de este mundo, se volvió a recordar todo lo que se vivió en esa época, en esos años, ¿no? Y podemos comparar el comportamiento, el crecimiento de nosotros como dirigentes frente a situaciones similares, cómo nos comportamos. Y la diferencia es por la cual estamos acá. Estamos acá, liderando un país y listos para proponer a los argentinos continuar cuatro años más. Con lo cual yo quiero primero felicitarlos a todos por este crecimiento, por esta madurez, por este entendimiento profundo de la responsabilidad que nos toca. La responsabilidad de conducir, de liderar con grandeza más allá de nuestra quintita. Y creo que eso fue lo que primó en los peores momentos de este último año, que como yo ya he dicho varias veces, fue tal vez el peor año que me tocó vivir en mi vida, dado que yo era que me iba a dormir pensando que tenía en mi cabeza que dar cuenta y encontrar una solución para no caer en una crisis terminal como la del 2001, y que creo que no hubiese sido posible sin el apoyo, la tranquilidad, el entendimiento de todos ustedes. Así que, por supuesto, de todos los argentinos. Pero empezando por todos ustedes. Y también siento que todos estamos entendiendo cada vez más que la política tiene una parte que tiene que ver con el debate de las ideas, la confrontación sana, en democracia, escuchando y respetando al otro que piensa distinto. Pero también la política argentina, la democracia argentina, tiene una gran deuda, una hipoteca muy grande con los argentinos, porque ha faltado ese puente entre las ideas y el debate y la acción. Y siento que estamos dando un paso importante, hemos dado un paso importante estos 3 años y medio, en empezar a construir este puente. Entre lo que uno promete y lo que hace, lo que realiza. Entendiendo que la política es un servicio público, estamos acá porque sentimos algo dentro nuestro que nos llamó a servir al otro, y que el esfuerzo correcto justamente es hacer aquello todos los días que le puede cambiar la vida a otro argentino. Para bien, por supuesto, para bien. Creo que también eso lo hemos ido fortaleciendo y hemos ido logrando que se gire un poco también el debate a lo concreto, y no solamente a lo simbólico. Que lo simbólico tiene un valor, claramente tiene un valor, pero nadie puede vivir solamente lo simbólico. Lo simbólico nos une, genera gesta, pero necesitamos que eso se concrete, una mejor calidad de vida y ese es el desafío que hemos emprendido y que siento que hemos avanzado mucho en estos tres años y medio. Y ahí es donde digo, se vienen estos meses que son meses muy especiales, porque son meses en los cuales todavía hay muchos argentinos que no han tomado una decisión. Y hay otros que la han tomado, pero tienen que volver a escuchar el por qué, el para qué, el cómo. Y es una oportunidad, porque en este mundo donde estamos aturdidos con esta revolución tecnológica, con la cantidad de medios de comunicación que hoy tenemos, de acceso, empezando por el celular, es un momento donde todos los argentinos vamos a parar un instante, o vamos a separar un cachitito de tiempo para escuchar de vuelta, a ver qué tienen estos señores para proponernos. qué es lo que quieren hacer en parte con nuestro futuro, porque no todo el futuro de ellos lo definimos nosotros, pero una parte importante. Entonces es una gran oportunidad de vuelta, una gran oportunidad que yo quiero llamarlos a que la aprovechemos, porque en este devenir de tanto desafío, de tanto necesitar reenfocarnos, adaptarnos a un ciclo económico donde hubo menos para repartir, y a todo el mundo le costó tanto llegar a fin de mes, y sabemos todos los que estamos acá más que ninguno, tal vez el hombro que ha puesto cada argentino para que estemos hoy sacando el país adelante. En esos momentos no había mucha capacidad de escucha, hoy sí la hay. Entonces hoy es un momento de compartir, de compartir nuestro sueño, nuestra visión, y sobre todo compartir lo que ya hemos hecho, porque tampoco sirve en la vida castigarnos todo el tiempo sin reconocer las cosas que hemos logrado, que también es muy típico nuestro, o nos creemos los campeones del mundo, o somos los peores del mundo. Yo digo, no somos ni una cosa ni la otra, así como ayer decía, no fueron superhéroes los de 1816, tampoco hoy somos superhéroes, pero sí somos argentinos comprometidos, comprometidos con que la historia cambie, que no sigamos buscando un culpable de lo que nos pasa fuera de nuestro país, sino que asumamos que todo lo que vaya a pasar de bueno y de malo, va a depender de lo que nosotros hagamos, de cómo lo hagamos, de cómo nos relacionamos, de cómo nos vinculemos. Y ahí hay muchas cosas que hemos hecho y que porque no había esos lugares para comunicarlo, hoy tenemos la oportunidad. La típica cosa que nos dicen a todos, que ustedes comunican mal, todas estas cosas que están haciendo la gente no se entera o no, todo el mundo dice lo mismo. Bueno, hoy es el momento y hay millones de cosas, déjenme compartir algunas. Nosotros teníamos, cuando arrancamos en el país a gobernar, solamente el 20% de los efluentes cloacales tenían tratamiento, recibían tratamiento, el resto iba a ríos, al mar, a la napa, el 20%. Solamente estos 3 años y medio hemos llegado al 40, Miguel. Y esto es bueno, todavía es malísimo. Uruguay, Chile están entre el 80 y el 90%, pero arrancamos a hacerlo. Y la verdad que son unas cosas que no hemos tenido un espacio, Rogelio, para comunicar, porque es difícil, es un tema que tenga la visibilidad de otras obras, grandes obras, son las obras que no se ven y que estamos haciendo porque son la base de la salud de nuestros chicos, por ejemplo. Por eso son las cosas que más traen enfermedades en los niños, es convivir con los desechos cloacales. Lo mismo con la obra de Riachuelo. La obra de Riachuelo es la más importante que se ha hecho en la Argentina en 70 años y va a beneficiar a 4 millones de habitantes, algunos de la ciudad y la mayoría de la provincia de Buenos Aires. Claro, es un túnel que va debajo del agua, varios kilómetros dentro del río de la Plata. Pero eso es futuro. Y estábamos por perder el crédito cuando llegamos al gobierno. Lo recuperamos y el Banco Mundial nos felicitó por la calidad de gestión de la obra. Dicho que no había visto en años un equipo que condujese una obra tan compleja como la estamos conduciendo hoy. Y somos los argentinos, como decía Horacio hoy cuando inauguramos el viaducto del San Martín, después de haber también inaugurado el viaducto del Mitre. Ingeniería argentina, trabajadores argentinos haciendo obras de primer nivel mundial. Otra cosa es lo que hemos hecho y hemos con éxito empezado primero con las obras de hábitat, más de 500 obras de hábitat que están terminadas en todo el país. Hemos hecho en varios barrios de Mendoza, Gobernador, en varios barrios de Corrientes. Y ahora hacemos un tratamiento integral de los barrios que nunca se había hecho. Llegamos a un barrio, desembarcamos, analizamos toda la situación y arrancamos como en Villa Itatí del centro del barrio. El lugar donde nadie entra, donde los narcos dominaban, llegamos nosotros y sacamos los narcos, defendemos a la gente y empezamos a hacer las infraestructuras más básicas como para que la gente pueda vivir y pensar que existe otro futuro del que le habían engañado los punteros hasta ese momento. Y eso nunca había pasado en la Argentina. Tenemos ejemplos maravillosos. En las últimas horas tiramos abajo un punto de venta de droga y lo transformamos en un punto digital, en la 1-11-14, Patricia. Y también hicimos lo mismo, ¿en dónde me habías dicho que hicimos algo parecido? En Neuquén. En Neuquén, en varios lugares. Donde había... Ah, y en San Miguel, donde había también un búnker de droga, tiramos abajo e hicimos una huerta. Le hemos hecho más de 6.000 huertas en todo el país. A mí eso me apasiona porque eso es enseñarle a comer en forma saludable, es generar una microeconomía familiar porque se produce en su huerta su verdura y si produce más le vende a la vecina. Y con los grandes técnicos que tenemos en el INTA, ya hemos hecho más de 6.000 huertas en todo el país. Y no vamos a parar porque también es una prioridad que tenemos es lograr, ¿no, doctor?, un programa de que volvamos a entender cómo nos tenemos que alimentar porque tenemos los problemas mayores de obesidad infantil de América Latina, lamentablemente. La conectividad, otra cosa en la cual hemos podido hablar poco. Estamos haciendo una revolución. Claro, salen mucho más las rutas, los puentes, el tren, los aviones, pero la conectividad virtual es tan importante hoy o más que la conectividad física. Y cuando llegamos al gobierno, solo el 16% de este país tenía 4G, el territorio de este país, hoy tenemos más del 70% y más del 93% de la población, un elemento fundamental para la PyME, para la educación. Duplicamos la cantidad de escuelas rurales que tienen hoy internet y llegamos a más de 900 localidades donde las empresas comercialmente no les resulta, no les rinde llegar y llegó quien el gobierno a través de ARSAT. Son todas cosas para compartir, comunicar y demostrar que hay algo que arrancó, que estas bases que necesitaba el país, que a veces son invisibles, están ahí, están empezando a crecer como raíces fuertes para que realmente los árboles puedan salir y la gente pueda progresar. Hubo otro tema, como parques nacionales, nuestro parque de Estudio de Liberá, que no solo es un orgullo y es un compromiso con el medio ambiente, 9 parques nacionales en 3 años y medio, 6 en un solo año, récord de la historia de la Argentina y también áreas marinas protegidas, sino que además generan trabajo, porque cada vez más en el mundo hay gente que quiere visitar estos lugares y el turismo es una enorme herramienta. Hemos tenido plena ocupación en Mendoza, en Tucumán, en Corrientes, no sé cómo anduvo este fin de semana, el turismo cada vez va a mover más empleo en este país. Entonces son todas cosas de las cuales hoy tenemos la posibilidad de hablar o las pruebas a aprender, que para mí han sido el comienzo de la revolución de la educación pública. Es como que hemos vuelto a honrar la memoria de Sarmiento, de Avellaneda y volver a poner la educación pública en el centro del debate, en el centro de la búsqueda de mejora de nuestro país. Es tan importante esa herramienta que igual oportunidades, sabiendo dónde estamos, con una revolución en la capacitación, demostrando que la mayoría de los docentes no se dejan llevar por algunos líderes sindicales que quieren siempre boicotear todo. Y los chicos reaccionan, los docentes se capacitan, le dan una muestra distinta, las pruebas de lengua funcionaron increíblemente, demostrando que el trabajo hecho era maravilloso y es algo de lo cual tenemos que hablar más. Y ahora venimos con matemáticas también, que es una revolución, no sé por lo que anda fino. Pero la verdad que son todas cosas que nos tienen que dar energía, nos tienen que dar convicción de que lo que estamos haciendo funciona, como la revolución en la exportación de carne, que en pocos meses que llevamos de haber abierto mercados, ya nos volvimos a colocar como el sexto aportador del mundo, habiendo estado fuera casi del mundo después que se cerró la exportación con la ingeniería de Moreno y compañía. Entonces digo, son muchas cosas que ya hemos hecho que demuestran que este es tan solo el comienzo. Yo estoy más convencido que nunca. Se siente el vibrar un país que ha dejado de pensar que algo abstracto que es el Estado, que no se sabe quién lo financia, nos va a resolver todos los problemas a pensar que hay un lugar para cada uno de nosotros, donde podemos ser protagonistas, donde nuestra creatividad, nuestro esfuerzo personal, nuestra capacidad de hacer, le va a dar valor a lo que hacemos todos los días, va a hacernos sentir orgullosos de estar y pertenecer. La reacción que ha habido en todas las economías regionales, porque hemos podido por las cuentas empiecen a dar un poco mejor, bajar este impuesto distorsivo, espantoso, que es la retención, y uno escucha como hay un eco en todo el país diciendo vamos, vamos, porque con esto vamos a poder llevar más trabajo argentino al mundo. Como decía el senador con este acuerdo, Unión Europea-Mercosur, que es como una autopista al crecimiento, una autopista de relaciones, de posibilidades, y que a esto ya embaramos, antes de septiembre esperamos firmar con el EFTA, antes del fin de año con Canadá, el año que viene con Corea. Y la buena noticia, la buena noticia quiero transmitirles, que algo tenemos, porque todos quieren vincularse con nosotros. Algo lindo tenemos, tenemos que ir matando ese enano incumplidor que hemos acumulado durante décadas, matarlo definitivamente. Esa partecita nuestra que durante años creyó que era una avivada genial tomar deuda y después echarle la culpa a los que nos dieron la plata y no pagarla a ninguno. Esas cosas que nos hicieron mucho daño, pero creo que de ellas aprendimos, ¿no? Todo lo que no te mata te fortalece y todos esos daños que nos auto-infligimos hoy nos están sirviendo de aprendizaje, de madurez. Por eso estamos hoy acá, debatiendo en función de un futuro creativo, un futuro del hacer, un futuro del desarrollo federal, de verdad, de piripipí, que cada provincia se conecte al mundo, ahora en agosto vamos a inaugurar el primer vuelo, Madrid-Cataratas, va a ser tremendo, y eso ya Cataratas no tiene más lugar, están los misioneros viendo a ver de dónde sacan más camas, y yo sueño que después será Madrid-Mendoza, Madrid-Jujuy, Madrid-Salta, o el que sea, como ya está pasando, ya hay 7 provincias que están conectadas al mundo sin tener que sufrir la humillación de venir a Aeroparque, y de Aeroparque a ir a 6 a tomar un avión, todo tenía que pasar por la ciudad de Buenos Aires. No, este es un país demasiado grande, demasiado potente, para que hayamos tenido tantas barreras que nos limitaron para crecer. Hoy lo que estamos haciendo es destruyendo barreras, liberando barreras, para que esa capacidad creativa, creadora que tenemos los argentinos, se ponga en valor. Así que yo lo que necesito, lo que necesitan los argentinos, que ya están convencidos, es que ustedes salgan a transmitir esta convicción a aquellos que dudan, porque como dijo el Senador, como dijo Miguel, la alternativa sería perder 25 años de historia, perder 25 años, perder 2 o 3 generaciones antes de volver a encontrar el camino. Hoy estamos más cerca que nunca de emprender un camino de crecimiento de 20 años consecutivos que nos saquen definitivamente de frustraciones, de enojos que hemos acumulado durante tantos años. Y depende de nosotros, de que transmitamos con convicción que lo que hemos hecho es el esfuerzo correcto en el camino correcto. Y que todo lo que vale y lo que es para toda la vida requiere constancia. Sí, es así. Es mentira lo que nos hicieron convencer durante años que sin trabajar, sin hacer nada, solamente esperando, las cosas se resolvían. Así no es la vida. Y así uno no llega a ser feliz. Si las cosas no, uno no siente que uno es protagonista y pone algo, se frustra. Si se las resuelve todo, el que tiene al lado, a la larga uno se enoja con el que tiene al lado. Somos raros los seres humanos, ¿no? Si tenemos a alguien que nos resuelve todo, al final te enojas con ese alguien. Entonces estamos acá para ser protagonistas de una historia distinta. Así que espero que por más que haya sido un año duro, que tengamos la energía, la fuerza de poner esta Argentina en marcha definitivamente, una Argentina que vibre al compás de todas las cosas que están sucediendo en el país. En el turismo, en la energía, en el agro, en la minería, en la economía, el conocimiento, la industria. en todo hay cosas que están naciendo y depende de esta convicción que tenemos que tener hoy para que eso se transforme realmente en una Argentina imparable. Porque los argentinos, de verdad, de verdad, juntos somos imparables. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.